¿Alguna vez te has preguntado, qué consejo le darías a tu yo del futuro? Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alexis y el día de hoy quiero dirigirme a una persona muy especial. Mi yo del futuro. ¿Se imaginan poder hablar con su yo del futuro? Hola guerrero, soy tu yo del futuro. ¿Cómo haces todo? Ah, ese yo no. Bueno, también. Muy bien. Bueno, hoy es el día, así que prepárate para un mensaje motivador que te cambiará la vida. Este video es un mensaje motivacional para recordarme a mí mismo la importancia de perseguir mis sueños, superar varios desafíos y lo más importante, creer en mí mismo. Así que sin más preámbulos, aquí va mi mensaje para mi yo del futuro. Hola Alexis. Wow. Mira cuándo has crecido. Te habla tu yo del pasado. Quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. A lo largo de estos años, has superado desafíos, has alcanzado metas y te has convertido en una persona increíblemente fuerte. Te has vuelto muy fuerte. Recuerda siempre los logros que has alcanzado hasta ahora. Hey, y hablando de logros, espero que hayas logrado practicar las artes marciales que siempre quisiste. ¿Por casualidad ya eres un truco negro en Kung Fu o ya llegaste a los cien mil o al millón de suscriptores en YouTube? No lo sé, tú dime. ¿Sabes? Te felicito. Porque en los momentos difíciles nunca te rendiste. Recordaste que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y aprender. Te felicito porque todas las veces que te caíste, te levantaste una vez y otra vez más y seguiste luchando por tus sueños. Te felicito porque nunca olvidaste lo valioso y capaz que eres. Y guau, mira cuántas personas lograste impactar y motivar para que también ellos empiecen un cambio en su vida. Ya que eres una persona única y especial con pasión por lo que haces. Confiaste en ti mismo y en tus capacidades. Y no dejaste que el miedo o las dudas te detengan. Creíste en tu potencial y fuiste tras tus metas con determinación. Estoy muy orgulloso también porque a medida de que has ido avanzando en la vida, te has enfrentado a varios cambios y desafíos inesperados. Ey, y hablando de cambios, me imagino que ya debes estar mamadísimo, ¿verdad? ¿O acaso ya te convertiste en tres años? Bueno, te felicito también por haber salido de tu zona de confort y aprovechar los cambios como oportunidades para crecer y evolucionar. Te felicito por haber disfrutado cada paso de tu viaje. Y hablando de viajes, cuéntame, ¿ya viajaste en la Gran Moraya, China? ¿O te mudaste a otro país? Dime, ¿cuántos países ya comenziste? ¿Sabes? Me siento contento también de que hayas celebrado cada pequeño logro en tu proceso. Y por haber encontrado alegría en cada paso que diste hacia tu camino. Por haber apreciado cada momento, las amistades y las experiencias aprendidas. La vida es un regalo, ¿sabes? Y hoy, me siento muy contento de que hayas vivido cada día al máximo. Lo lograste. Lo lograste. Bueno, amigos, la verdad que quise hacer este video para recordarme a mí mismo en un futuro y no olvidarme de dónde vengo, ¿no? De no olvidarme de ustedes y de todas las personas que aprecio. Y lo más importante, que siga siendo feliz. La verdad que esto es un poco raro. Y bueno, ese es el mensaje que quiero darles a todos ustedes, ¿no? Que cumplan todas sus metas, que sean felices. Porque la felicidad depende de nosotros mismos, ¿no? Y la vida es un regalo, ¿sabes? Y es por eso que hay que disfrutar cada momento de nuestras vidas. Y bueno, amigos, gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, denle like. Y déjame saber también en los comentarios, ¿qué le dirías a tu yo del futuro? Comenta. Saben, amigos, nunca pierdan de vista sus sueños y persigan sus metas con pasión y determinación. Y recuerda siempre que tú tienes el poder de crear la vida que tanto deseas. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!